Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araís Arriola, esto es Araís Corre Podcast y hoy voy a hablar de un tema que pues me ha acompañado, yo creo que a lo largo de casi toda mi vida. Hola, quiero hacer un disclaimer, voy a hablar de asuntos de peso, voy a hablar de la manera más respetuosa posible de trastornos de la conducta alimentaria, si es algo a lo que estás en este punto o eres muy sensible, puedes brincarte de este episodio sin ningún problema. Lo más importante es que tú estés bien y dicho lo anterior, comencemos. Voy a hablar de correr para bajar de peso y no, no te voy a dar la receta para perder peso corriendo de ninguna manera, te voy a hablar de cómo correr se puede volver un escondite peligroso para trastornos de la conducta alimentaria y de ciertas prácticas que tenemos los corredores muy normalizadas, que tienen que ver con peso y con nutrición y que probablemente no son nada sanas. Vamos a platicar también de las personas que no se sienten incluidas en la comunidad corredora porque tienen un cuerpo gordo y de qué podemos hacer para que esta gente se sienta mejor y se sienta parte de la comunidad porque lo es, porque puede ser un cliché, pero cualquier persona que corra es un corredor, punto. No necesitamos encajar en cierto perfil, aunque a veces pareciera que sí y creo que es muy liberador cuando lo entiendes y realmente te la crees de esa manera. Bueno, les cuento porque va a ir muy ligado a experiencias mías, personales, pero voy a abordar el tema desde ahí. Este año, por primera vez en muchísimos, 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 no puse entre mis propósitos algo relacionado con perder peso o perder grasa o ponerme más fit para X maratón. Y sí sentí como un hueco, o sea, yo soy muy de describir mis propósitos, más bien como metas del año y son cosas que voy cumpliendo, ¿no? O sea, no es como que un propósito así como muy lejano y vago, sino que son cosas de voy a hacer esto y esto y son cosas en las que me pongo a trabajar. Pero este siempre venía arrastrándolo, ¿no? Y de pronto funcionaba y de pronto no. Y luego dije, no quiero ya llevar esto arrastrando. O sea, voy a intentar comer de manera intuitiva lo que mi cuerpo me vaya pidiendo y creo que voy a estar sana así. Fue muy liberador, pero como te cuento, también me dio un poquito de miedo, ¿no? Porque siempre pensamos que alguien más tiene que venir a decirnos qué comer o en qué momento. Y se nos olvida que nosotros tenemos esa información en nuestro interior. Somos las únicas personas que viven adentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos eso clarísimo. Solo hay que reconectar qué ha sido lo que he venido haciendo durante los últimos meses. Y me siento muy bien. Me siento mucho más tranquila y tengo mucho más en paz mis tendencias hacia los trastornos de la conducta alimentaria. Yo comencé a correr hace alrededor de 14 o 15 años. Ya perdí la pista, pero mi intención inicial para correr era perder algo de peso que había ganado. Y lo logré porque una vez que empiezas a correr y que haces un hábito y que vas a correr, no sé, una hora o 40 minutos diarios, es muy evidente el efecto sobre tu composición corporal, sobre tu peso. Ustedes saben que es muy efectivo en ese sentido, ¿no? Y descubrí que fue algo muy padre, que corriendo podía comer muchas cosas que me tenía antes prohibidas, ¿no? Podía comer pizza o un pan dulce o cajeta, no sé, cosas así que yo jamás en mi vida compraba y que ahora me compraba un pay helado de los del VIP si lo ponía en el congelador y era la más feliz. Empecé a relajar mucho como esas restricciones que yo me había tenido por años. Y más adelante comencé a tener objetivos de rendimiento, ¿no? O sea, ya empecé a querer bajar mis tiempos o correr más veloz, etcétera. Y descubrí, bueno, yo soy periodista y durante muchos años trabajé para publicaciones de fitness, o sea, trabajé para Runner's World, para Men's Health, para Women's Health y para Sports World, que son pues las publicaciones más importantes de deporte y de forma física que hay en Latinoamérica. y entrevisté a muchos autores y científicos que me dieron como todo este panorama de aquella tendencia que había en ese momento, de cómo, no sé si todavía la sigue habiendo, ya no pongo mucha atención en eso específicamente, pero de cómo perder peso te hace correr más rápido, te hace rendir mejor, ¿no? Hay muchos libros al respecto. Y sí, o sea, técnicamente es más sencillo, o sea, por física, mover en el espacio un cuerpo que tiene menor peso, por lo menos en la teoría, porque sí también después me di cuenta de que había puntos en los que pesaba muy poquito y mi rendimiento no estaba siendo increíble, ¿no? Entonces dije, bueno, debe haber más factores. Entonces fue cuando comencé a trabajar en Men's Health, porque antes había estado en puras entrevistas de corredores, y en Men's Health, que pues sí es una revista de hombres, de bros, descubrí que me estaba subalimentando, que es algo bastante común entre mujeres, hagan o no deporte, y sobre todo que no estaba consumiendo suficiente proteína, ¿no? Porque había como esa creencia noventera, bueno, no eran los noventa, tampoco tengo trescientos años, bueno, no trescientos, pero había esa creencia que nos habían dejado los noventa de que la proteína tiene mucha grasa y que la grasa es mala, entonces sigo viendo hasta el momento que hay muchas mujeres que no consumen suficiente proteína porque tenemos la idea de que eso nos va a engordar. Entonces, bueno, aprendí. Comencé a consumir suficiente proteína y entrenar fuerza, sin miedo de ponerme fuertísima y esas cosas, y empecé a pesar más, pero pues en cuanto a masa muscular, que también pues no sé, no había considerado el tema de revisar mi composición corporal, y empecé a rendir mejor y bajar tiempos, y dije, órale, mira, o sea, tengo un cuerpo más pesado, pero que corre mejor, y eso está interesante, ¿no? Aún así, sí tenía como ese tema de, pues cuando corro un maratón, por ejemplo, en el grupo en el que yo voy, cada vez menos, pero en aquel entonces, pues digamos que yo era de las personas que tenía, o de las mujeres que tenían más volumen corporal, y no es que, o sea, no es que yo tenga un volumen muy grande, pero todas las chicas que estaban ahí o que yo veía eran bastante delgadas, y yo decía, pues qué chistoso, ¿no? O sea, no estoy en ese peso, pero estoy pudiendo rendir así, esto es lo que me está funcionando, y empecé como ahí a dejarme ir y a no querer hacerme chiquita para poder rendir mejor. Aún así, pues eventualmente visitaba a algún nutriólogo, tenía pues por las revistas, tenía contacto con, yo creo que de los mejores nutriólogos de deporte que hay por acá, entonces visité a varios y varias, muy buenos, pero me di cuenta, o sea, como que siempre empezaba bien, no sé qué, y eventualmente fallaba, ¿no? No podía permanecer mucho tiempo en las dietas, y me di cuenta de que ponerme en una dieta me despertaba asuntos de trastornos de conducta alimentaria que yo había tenido de adolescente, que ya tenía como bastante resueltos, pero las dietas me detonaban esto otra vez, y entonces empezaba con ese tema de ponerme muy, muy en régimen, de pronto tener un atracón, y esas cosas que no eran sanas, ¿no? Entonces, además en algunas dietas, más de una, pues yo me iba a dormir con hambre, ¿no? Y yo decía, oye, como, oye, nutriólogo, nutrióloga, tengo hambre, o sea, no que digas, ay, se me antoja la papita, pero me voy a comer una palomita sin grasa, no, 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 tengo hambre, o sea, me voy a dormir con hambre, y eso pues no es de ninguna manera sana. También, bueno, me di cuenta, desafortunadamente, de que hay una tendencia generalizada entre muchos nutriólogos a la restricción, ¿no? Por más que sean gente que está metida en el deporte y que hace deporte ellos mismos, es esa tendencia a que, aunque yo esté en el rango de peso adecuado y todo, restringirme, 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 y dije, no, esto está dándome en la torre física y mentalmente, más mentalmente que física, y de hecho, hace algunos días aprendí en un curso que prácticamente todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria lo iniciaron con una dieta, y que las dietas son el principal detonante de un trastorno de la conducta alimentaria. Acá voy a platicar brevemente mi experiencia con trastornos. Yo creo que por ahí de los 13 años, 12 años, empecé a tener bulimia, y estuve ahí, pues, por varios años, o sea, sí, tal vez cinco años estuve en ese tema que, pues, no era muy evidente, ¿verdad? Porque yo me veía, pues, como una adolescente, más o menos, ni siquiera muy delgada, o sea, con un cuerpo ahí bastante promedio, cualquier persona me veía y no notaba que yo, o sea, no era como de esta niña está enferma, ¿no? Me veía bastante normal, pero sí padecía todos los días, imagínate, todos los días antes de irme a dormir, escribía en una hoja mi plan para el otro día ya ponerme a super dieta y bajar 10 kilos, ¿no? Y le fallaba, y al otro día igual, o sea, pero era un tema en el que yo estaba pensando todo el tiempo, ¿no? Yo llegaba a la secundaria y le decía a mi amiga de junto, ¿qué desayunaste? ¿Y qué comiste? Y, o sea, era algo muy obsesivo y me hace sentir muy mal con mi propio cuerpo y afortunadamente, gracias a que estuve en terapia y, no sé, creo que a la hora que empecé a correr y me di cuenta de que mi cuerpo podía hacer cosas muy cabronas y que podía celebrarlo por eso y dejarlo ser, me liberó, me liberó y me di permiso de usar siete ropa y de, no sé, me hizo sentir mucho más en paz con mi cuerpo, poco a poco. Entonces, lo superé, pero cada vez que empezaba en una de estas dietas volví a sentir como que otra vez estaba a puntito de caer, entonces dije, no, Harais, ya estuvo bueno. O sea, sí, las revistas o el doctor fulano te puede decir que X porcentaje de grasa es ideal para que logres tu ERP porque, pues, ya estaba yo más pensando en objetivos, pues, exigentes de rendimiento físico, pero al final del día lo más fundamental, y eso lo aprendí sobre todo ahorita en pandemia, es tu salud mental, ¿no? O sea, por más que yo esté corriendo cabroncísimo y logrando tiempasos, si mi cabeza no está bien, yo no estoy bien y no tiene ningún sentido. Entonces, este año decidí parar, si bien no tenía un problema grave, sí llegaba a ciclos en los que no me sentía como que fueran nada sanos, luego lograba hacer la dieta un poco, luego la rompía. Yo creo que muchos de ustedes se identificarán con esto que estoy diciendo, ahí me platican cuando terminen de escuchar este episodio. Y ahora mismo llevo una alimentación mayormente vegana, pero bueno, eso es un asunto ético, cien por ciento, ¿no? Llevo más de un año ya en ese tema. No lo empecé a hacer por bajar de peso ni, no, o sea, simplemente desde, también desde muy chica no me siento cómoda comiendo animales desde el punto de vista ético y ahora fue el momento en el que, gracias a la guía de una nutrióloga que es atleta, pude transicionar, pero me gustó mucho cuando transicioné con ella porque, pues, yo esperaba que me diera porciones y esas cosas y no, ella me dio recetas muy ricas, o sea, ella me enseñó a comer rico y completo y saludable sin que incluyera carnes ni productos de origen animal y a sustituir y ese tipo de cosas, o sea, para que no estuviera yo ahí de verdad tomando licuado proteína y lechuga, porque pues, ¿quién puede con eso, no? Además yo adoro comer, amigos, en verdad es algo que yo, es de las cosas o la cosa que más felicidad me da en la vida. Entonces me di cuenta, o sea, dije, bueno, voy a intentar tres semanas este tipo de alimentación, a ver qué pasa, pero algo muy chistoso es que esta nutrióloga no me puso cantidades, simplemente era como prepara este, este y este y este guisados para la semana y yo así como de, oye, ¿cuánto como? Y me decía como, pues, lo que tu cuerpo te pida, ¿no? Y yo, pues, claro, o sea, mi cuerpo sabe mucho más lo que necesita cada día que la nutrióloga, ¿no? Entonces empecé a hacerlo de manera intuitiva, al principio no estuvo tan agradable porque era mucha fibra, entonces me sentía súper pesada, luego dije, a ver, ok, puedo con estas cantidades, mi estómago puede tolerar esto, etcétera, y ahorita ya me siento súper bien, al principio sobre todo, pero todavía ahora me hago estudios generales de sangre para saber que todo esté bien, completo, obviamente necesito consumir un par de suplementos de cosas que no encuentro en vegetales o que sí encontraría, pero tendría que comer cantidades muy grandes como Complejo B y cosas así que me receptó mi nutrióloga y estoy sana, estoy fuerte y corro veloz, entonces siento que lo logré, pero bueno, no tiene nada que ver con un objetivo de pérdida de peso, es un asunto de no comer animalitos. Y empecé a hacer de esto que ella me dijo como del tema de comer intuitivamente, empecé a hacerlo un hábito y es por eso que a inicios de año dije ya, va a ir dietas, va a ir objetivos de forma física, va a ir que quiero tener six pack y que las pompas y que, adiós, o sea, voy a hacer mi ejercicio porque es algo que me da mucha paz, salud física, mental, etcétera, voy a comer lo que me gusta, voy a comer para nutrirme, o sea, porque sí, sí me voy a comer unos chetos, pero no voy a sellar chetos diario, ¿verdad? O sea, voy a tratarme de manera amorosa y desde ahí elegir mis opciones de comida y me siento libre, como cuando quiero, tengo cuidado de consumir mis suplementos y me siento bien. Otra cosa que hago es que evito pesarme, también me di cuenta de que pesarme me detona estos temas de trastornos, entonces, bueno, no me peso. Mientras yo coma lo que mi cuerpo me va pidiendo, yo estoy bien, me siento bien, mi ropa me queda y todo al cien, o sea, no estoy de que me mido, me peso, o sea, no, 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 eso no me hace sentir nada bien. Ahí tengo la báscula, pero ahí se va a quedar, o sea, de repente, muy eventualmente, así como de, ay, a ver, pero cuando me preguntan cuánto peso, ni siquiera lo tengo muy claro, no me encanta ir a ese tipo de cosas en las que te pesan y te miden y solo lo hago cuando voy a mis estudios por un tema de salud, ¿no? No creo que el peso defina nada, ni siquiera de mi salud, pero tampoco de mi valor, ¿sabes? Porque al final, cuando estamos pensando en temas de pérdida de peso, no estamos pensando en salud, estamos pensando en que si somos más delgados, somos más valiosos, ¿no? Somos más fit, valemos más como atletas, cosas por el estilo. Yo creo que habrán pasado en algún punto por tu cabeza y creo que si conectas, o sea, si vuelves a conectar profundamente con las necesidades de tu cuerpo y las atiendes de manera amorosa y sin culpas, vas a llegar a un punto de salud y bienestar, ¿no? O sea, y en cuanto a la forma de mi cuerpo, que también a veces me daba risa cuando tengo grupos de principiantes en el equipo, que llega alguien y me dice, bueno, yo quiero correr porque quiero bajar grasa de aquí, ¿no? Y yo así como, bueno, ese tema de perder grasa de forma localizada tiene, o sea, tiene muchas aristas, yo definitivamente no me dedico a eso, yo sé que existen nutriólogos, entrenadores que conozco, que he entrevistado, que se dedican, por ejemplo, a, así se dice, a producir mises y que sí, sí, todos sus entrenamientos y dietas giran alrededor de tornear o modelar los cuerpos, no es para nada mi intención, no me interesa saber hacer eso, ni quiero hacer eso conmigo, yo tengo la creencia de que conforme coma lo que mi cuerpo me pida y haga el ejercicio que yo quiero hacer porque lo disfruto, mi cuerpo va a ir tomando la forma que necesita para mi ejercicio y para mi estilo de vida en general, ¿no? Independientemente de mi ejercicio y esa forma va a estar bien y la voy a aceptar completamente, punto, ¿no? No voy a ir a que, ah, quítame la grasita de acá o de aquí o, o sea, lo respeto, pero no quiero meterme yo en ese ciclo porque creo que no sería nada bueno para mí. Y algo que me gusta mucho es que cada vez vemos cuerpos más diversos logrando cosas increíbles, fíjense que ahora que corrí la carrera de Red Bull, bueno, es que no había venido al podcast en un ratito, pero después de que me dio COVID a los 15 días me sentí muy bien y corrí una carrera de Red Bull que es de... tiene un carrito que te va persiguiendo, entonces la distancia es variable, o sea, paras cuando te alcanza el carrito, yo pude correr 32 kilómetros, pero la chica que la ganó, esas carreras se hacen en todo el mundo, la chica que ganó a nivel global, me parece que corrió 60 y tantos o 50, tal vez 55, no recuerdo muy bien, pero corrió muchísimos kilómetros, es fuertísima, corrió muy veloz y no es precisamente placa o superfit, o sea, si tú la ves, puedes decir, ah, pues podría ser la vecina que sale a correr de vez en cuando, bueno, o sea, sí, no tiene el cuerpo que nos imaginamos que tiene un corredor elite y sí tiene desempeño de corredor elite, entonces dije, ay, qué padre, y salí a correr así, bueno, estaba corriendo en un lugar donde hay mucho calor, entonces corrió con un calzón de esos que son como de corredora elite y un top de esos cortitos y le valió gorro si le brincaba algo y me fascina ver este tipo de gente porque creo que cuando vemos a alguien así que se ve como cualquiera de nosotros y que está, pues, mostrando su cuerpo en público sin pena y sin inhibiciones, nos da como un permiso de también nosotros hacerlo o nos da como, ay, mira, yo también podría ponerme algo así y no pasa nada. Y también he leído últimamente muchos escándalos de todos los trastornos de la conducta alimentaria por los que pasaron tantos atletas profesionales, muchas veces inducidos por sus comités deportivos del país o por sus entrenadores, que eso es terrible, ¿no? De hecho hay un documental que les recomiendo mucho, yo creo que lo vi en YouTube, se llama Light y es sobre escaladores y sus trastornos de conducta alimentaria que prácticamente todos tenían y tenían tan, pero tan normalizados, bueno, porque finalmente ahí en la escalada, pues, pues sí, totalmente estás cargando tu peso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, mientras mejor nutrido y fuerte está, o sea, o más fuerte estás, más vas a poder cargar el peso que sea. Entonces, yo creo que podemos comenzar por la aceptación radical del cuerpo que tienes en este momento. En este momento, el cuerpo que sea, como esté en el estado en el que esté, porque también puedes decir que estás gordo, puede ser, o estás flaco, pero no, o sea, no eres, ¿no? O sea, simplemente, pues, el cuerpo va, va, no es algo fijo, ¿no? O sea, va variando de acuerdo a muchas cosas que suceden en tu vida. Entonces, aceptar radicalmente lo que tienes ahora, punto, ¿no? Sin hablar feo de tu cuerpo, sin, simplemente aceptarlo. Date, darte el permiso incondicional de comer de manera intuitiva, de ir comiendo lo que tu cuerpo te va pidiendo. Y acordarte de que tu cuerpo y sus señales internas son completamente confiables y saben perfectamente lo que necesitas. A mí se me hace muy chistoso, muy interesante. Hay una, un trastorno que se llama pica, que es esta gente que, por ejemplo, rasca la pared. Yo me acuerdo, es que, pequeña anécdota, cuando yo era chiquita iba a una parada de camión en Jalapa, que era de ladrillo. Y había una persona que rascaba, rascaba el ladrillo con su monedita y luego se comía lo que rascaba. Y yo decía, ma, ¿por qué esa señora se come el ladrillo? Y ya entonces mi mamá me explicó que había personas que, que pues les, o sea, tenían deficiencias minerales y les daba muchas ganas de comer tierra o ladrillos. Y sí, existe el trastorno, está, está catalogado y todo. Pero mira, qué interesante cómo tu cuerpo, cuando necesita algo, lo va a pedir. O sea, y tú ni siquiera vas a tener autocontrol, te vas a comer la pared, literal, ¿no? O sea, mi mamá me contó que una tía, cuando estaba embarazada, tenía deficiencias minerales y no estaba supliéndolas y le daban muchísimas ganas y se comía la tierra, ¿no? Entonces es como, seguramente ella no tenía ninguna intención de estarse comiendo la tierra, no tenía muy claro qué le estaba pasando, pero cuando tu cuerpo requiere algo, te lo va a hacer saber. Entonces confiar completamente en eso. Y bueno, también acordarnos de, de que todos los cuerpos, todos, tienen derecho a presentarse en el espacio público sin ser molestados, ¿no? O sea, recibiendo respeto. Entonces yo te invito a que te presentes a entrenar en las calles, en los gimnasios o donde quieras. Ahora que hace tanto calor, a mí, a mí sí me conflictaba bastante. Y yo sé que hablo desde el privilegio de un cuerpo, pues, bastante que cabe en la norma, ¿no? Que todos me van a decir, ay, pero si tú estás flanquita. Pero uno sabe esos complejos. Entonces a mí al principio me conflictaba bastante salir a correr en top, ¿no? Decía, ay, no, me sentía observadísima. Y luego, ya con pandemia, todo el tiempo que estuve corriendo en caminadora, dije, no, ya. O sea, tengo mucho calor. No se trata de, de otra cosa más que de correr cómoda. Me vale gorro. Y ahora, bueno, ya para mí es muy normal salirme a correr en top. La verdad es que nadie me molesta. No sé, no sé a qué se deba. Pero ni quien me pele. O sea, me molestan cuando voy como de vestir, ¿no? Cuando voy arreglada y eso. Pero cuando salgo a correr en top, a la gente no le importa nada. O sea, que yo vaya ahí semi encuerada y yo me siento súper a gusto. Fue muy liberador para mí darme ese permiso de correr con la ropa que, que era mejor para mi cuerpo. Y a veces me da tristeza cuando estoy corriendo en el Chapultepec o cosas así. Que veo, por ejemplo, chicas que hace mucho calor y yo voy en el top y en las jiceras y hay chicas que traen un pants completo y traen hasta el gorro en la cabeza. Tenemos esa creencia también, ¿no? De que vamos a adelgazar más si, si sudamos más. Y no, eso no es real. Y pero además de que, de que no sea real y de que te la, o sea, creo que lo que me parece pésimo es que te castigues así porque si es como un castigo. Te estás muriendo de calor y dices, estoy gorda entonces tengo que ir con el pants, no sé qué. Ese trato que te estás dando no te lo mereces. Trátate con más amor, ¿no? Siempre podemos regresar a un trato más amoroso y más digno de nosotras. Nosotres. Y bueno, ahora, ayer pregunté, ayer fue el día global de correr, Global Running Day. Y pregunté en mi Instagram a mis seguidores si se sintían incluidos en la comunidad corredora. Y tuve muchas respuestas de personas que se sienten excluidas por aceptar, por evitar cuerpos gordos o o cuerpos que no son considerados como en buena forma física, ¿no? Y creo que ya estuvo bueno. Creo que es hora de respetar a todos los cuerpos que decidan entrar a este o a cualquier deporte. Respetarlos, celebrar, así como, a ver, si esta persona gorda ha decidido entrar a tu equipo, oye, bienvenido, qué chingón que te animaste y hasta ahí, sin comentarios acerca de, vas a bajar de peso y no sé qué, o sea, ya, qué flojera, o sea, de verdad, el bajar de peso es lo menos importante de correr. Hay muchas cosas mucho más profundas, importantes, ¿no? También a veces veo, ay Dios, esta gente que festeja muchísimo de sus antes y después, lo respeto, ¿verdad? Pero, ¿vale igual antes o después de bajar 20, 30 kilos? Para mí vale es igual. Y bueno, creo que todos tenemos algún nivel de gordofobia internalizada. Muchos no lo tenemos consciente porque pues viene desde que éramos muy chiquitos, ¿no? Y que si me caes gordo, o sea, está en el lenguaje. Eso es, muchas de las formas de discriminación están en el lenguaje y si los podemos quitar de nuestro, o sea, primero identificar y luego consciente y voluntariamente quitar de nuestro lenguaje. Entonces, se modifica la manera en la que tratamos a otras personas, en la que, cómo los hacemos sentir y también creo que si juzgamos menos y si señalamos menos, nosotros también nos sentimos mejor con nosotros mismos, ¿no? Esa es mi experiencia. entender que delgadez no es sinónimo de salud o de valor moral o de que eres un mejor atleta. No es necesario adelgazar o ponerte fuerte para acceder a un estatus de corredor pro y no está chido festejar las pérdidas de peso, ¿no? Si ves a alguien que perdió peso, no le felicites. A mí me incomoda muchísimo que me hablen sobre mi cuerpo. O sea, es otra de las cosas que me puede mucho. Cuando, no sé, tengo una tía que me quiere mucho, yo la quiero mucho, pero si es como que cada que la veo, ay, estás más delgada o, o no, o también cuando estoy más gorda es como de, ay, aquí está lonja, no sé qué. Entonces, es como 20 veces le he dicho, por favor, no, no, no acepto ni un solo comentario sobre mi cuerpo. Sea bueno, sea malo, me incomoda y me hace como, o sea, ese día yo ando así como mucho más consciente de cómo me veo y de el espejo, el espejo de cuerpo completo lo rompieron en las gatas en 2019 y dije, ya no voy a comprar otro. Y no saben qué pasa. Y el otro día que fui a Nueva York, en el Airbnb había un espejo de cuerpo completo y me vi ahí, bueno, en ropa interior y dije, órale, o sea, hace mucho que no me veía, no me veía completa sin ropa y qué bien me veo, pero qué bien que no me veo diario porque no me sentiría tan cómoda como, o sea, fue como de, ay, hola, te ves perfecta, te ves muy bien y ya, espero no verte de cuerpo completo en un buen rato porque si no esto empieza a volverse una obsesión y no está rico. Y el estado de subalimentación no te ayuda a rendir, eso también es bien importante acordarnos. Hay muchas modas alimentarias como la dieta keto y el ayuno intermitente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad yo he leído últimamente, tengo un libro que se llama Road, que es de, como de investigación científica aplicada al rendimiento femenino, porque resulta, yo sé que esto lo escuchan hombres y mujeres, y resulta que la gran mayoría o toda la investigación científica sobre desempeño deportivo por muchísimos años y hasta hace muy poco se hizo exclusivamente en hombres. Entonces cualquier cosa que decían, ay, si haces esto, porque siempre eso hacíamos en las revistas, ¿no? Recibíamos estos estudios y los publicábamos. Si haces esto tres veces a la semana vas a mejorar tal cosa, ¿no? Todo eso era data que solo venía de hombres, atletas. Entonces muchas veces eso no aplica en mujeres. Por ejemplo, hablando de ayuno intermitente y de dieta cetogénica, estas dietas ambas en mujeres, bueno en mujeres en general, pero hablando solo de mujeres que hacen deporte, que corren y que tal vez no sean de alto rendimiento, pero bueno, o sea, no es cualquier cosa. Salir a correr una hora al día es bastante o hasta menos, ¿no? Entonces se vio que este tipo de prácticas de alimentación alteran tus hormonas, alteran todo tu sistema hormonal y te pueden hacer caer en problemas hormonales que ya son más complejos. No te ayudan a rendir mejor, tal vez te ayuden a perder grasa, pero, o sea, ¿qué sentido tiene perder grasa si tu salud va de por medio? Y, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, hay otro tema que se llama Red S, Red S, que es una serie de síntomas que se dan cuando estás subalimentada, exclusivamente en mujeres, que tienes una alimentación mucho más baja de lo que requerirías y tienes un entrenamiento intenso. ¿Intenso? Y yo he sabido de gente que lo ha presentado y que no es, o sea, que tú dices, ay, ni siquiera es así como que, o sea, no tiene un desempeño impactante, pero de todas maneras es una persona que entrena muchas horas a la semana, ¿no? Entonces esto puede terminar en muchos desajustes hormonales. Puedes perder primero tu ciclo menstrual, que eso de ninguna manera es sano. Si a ti te pasa o estás en un momento en el que has perdido tu ciclo menstrual por uno o más meses, es hora de que vayas a visitar a un médico. Si tú me escribes, yo te puedo recomendar con alguien buenísima que te pueda ayudar para recuperarte en ese sentido. Y al final, el de este síntoma, lo peor que puede pasar es que tengas fracturas por estrés. Y yo conozco varias chicas que han tenido fracturas por estrés y que viéndolas de cerca sí podría considerar que tenían este asunto porque pues las veías comer muy poco, entrenar muy duro, exigirse mucho. Entonces, no queremos llegar ahí. O sea, queremos vivir muchos años en este mundo, yo creo, y disfrutar. Finalmente, nuestro cuerpo es un vehículo para el disfrute y para la vida. Entonces, ¿por qué quisiéramos? O sea, toda la cultura de las dietas, lo que te está diciendo es que te hagas pequeñita hasta casi casi desaparecer. Yo no quiero desaparecer, yo quiero ocupar un espacio en este mundo sin pedirle disculpas a nadie y vivir y disfrutar a través de mi cuerpo. Entonces, para eso necesito un cuerpo bien sanote, bien nutrido y no me importa si voy a salirme del estándar. Me gustaría continuar con esta conversación. Bueno, y ya para terminar, creo que a veces pensamos que otras personas hablan mal de nuestros cuerpos o cosas así, pero no nos paramos a pensar en cómo nosotros mismos, nosotras mismas hablamos de nuestros cuerpos. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿No? O sea, claro que no estoy validando ni estoy diciendo que otros te hablan feo porque tú te hablas feo. No, no, no creo eso. Pero ¿por qué no empezamos por ser amables con nosotros, ser compasivos, ser respetuosos con la manera en la que nos referimos a nuestros cuerpos y nuestros procesos, respetar y agradecer todo lo que tu cuerpo hace por ti? Tan solo salir a correr un día ya es un milagro. O sea, en verdad es algo, si te pones a ver un poquito de fisiología del deporte, es brutal todos los sistemas que participan y que te ayudan a que logres esa hora que saliste a correr. Para ti puede ser como pues ya algo muy trivial, pero es una cosa espectacular que además muchas personas no tienen la posibilidad de hacer, ¿no? Entonces creo que se tiene que agradecer muchísimo y disfrutar y festejar a tu cuerpo por eso y darnos cuenta de que somos más que estética, ¿no? Que el cuerpo es para vivirlo y disfrutarlo. Me gustaría continuar esta conversación y saber sus opiniones. Entonces ustedes saben que me la pasó en Instagram, así que por ahí me pueden comentar o esto también va a estar en YouTube, entonces pueden poner en los comentarios de YouTube y también en... Y bueno, este podcast, a partir de este episodio ya voy a estar también en los podcasts de Amazon y en Apple Podcast me pueden dejar comentarios y también en Spotify. Entonces cuéntenme, cuéntame qué piensas, cuéntame si has vivido algo de esto. A veces yo lanzo así, nada más al internet, estas ideas. No sé qué tantas personas han tenido algo similar, sospecho que varias y que muchas veces no encontramos un espacio para platicar esto. Bueno, pues este es el espacio donde podemos platicarlo. Continuemos la conversación en el Instagram. Ustedes saben que estoy allá como Aradiz Corre. Te invito, si te gustó este episodio, a que lo compartas, a que te suscribas en cualquiera de las plataformas en la que lo estés escuchando. Si tienes alguna sugerencia de tema, compártemelo y nos escuchamos el próximo jueves. Te mando un abrazo fuerte.